La Cruz Roja Mexicana tiene como meta capacitar a más de 30 mil personas en la técnica de RCP solo con las manos para romper récord Guinness en la reanimación cardiopulmonar el próximo 7 de mayo. El objetivo de esta iniciativa es generar una cultura de prevención y atención de primer contacto a los pacientes que sufren un infarto, indicó el organismo a través de un comunicado. En ese sentido, convocó a todos los técnicos en urgencias médicas a participar como instructores el día del evento. Para participar, los interesados deberán presentarse a una junta informativa que se llevará a cabo el próximo 22 de abril en la sede nacional de la Cruz Roja, en Juan Luis Vives 200, Los Morales Polanco, a las 9 horas. El registro de instructores voluntarios se llevará a cabo a través de la página de la Cruz Roja Mexicana. Los interesados pueden solicitar mayor información en el correo electrónico rcp.cruzrojamexicana.org.mx o en el número telefónico 1084-4600. Notimex